Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. La grabación de movimiento durante aproximadamente de 5 a 6 horas, puede usar el cable incluido para verificar lo que grabó en su PC o Mac. La grabación en bucle no te permite perder un momento de actividad, es fácil de usar, solo conecta la cámara a la toma. Una grabadora de cámara oculta inteligente que no requiere Wi-Fi, simplemente inserte una tarjeta microSD de hasta 32 GB, incluida, conéctela a una toma de corriente y grabará de forma remota. Mantiene a su familia y sus propiedades seguras IF. Si necesita saber qué sucede en el hogar, la oficina o al aire libre cuando no está cerca, esta cámara de cargador de pared es su mejor opción. La cámara oculta también se puede utilizar como cámara espía de niñera o monitor de bebé. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.